Chico si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video ¿Qué pasa que me recibió un nuevo video? Hoy les traigo un nuevo video Es como un nuevo video chicos Muchísimas personas me han dicho chicos en los últimos días de que cual creo que es actualmente la mejor versión O cual es lo mejor, si Minecraft P o Minecraft PC Y evidentemente chicos yo no tengo sin duda alguna preferencia La verdad a mi me encanta muchísimo Minecraft Pocket Edition Pero al igual que me gusta muchísimo Minecraft PC Realmente tiene muchísimas desventajas Minecraft Pocket Edition Pero Pocket Edition también tiene muchas ventajas ante Minecraft PC Y el día de hoy vamos a hablar con respecto a esto Básicamente muchísimas personas me dicen Willy pero en Minecraft PC es demasiado difícil crafteo Y un montón de cosas Y evidentemente chicos Minecraft PC es demasiado complicado Demasiado complejo En lo del tanto de códigos, de crafteos, de herramientas De un montón de cosas Y en Minecraft Pocket Edition podríamos ver de que es un poquito fácil Ya que acá podríamos ver de que nos aparece ya el crafteo directamente Si tenemos bien Pero en Minecraft de PC no Y realmente eso es una desventaja de Minecraft PC Y una ventaja para Minecraft Pocket Edition Pero muchísimas personas me dicen Willy pero el PP de Minecraft Pocket Edition es relativamente feo No me gusta, balaje, no está bien No se configura muy bien Y Minecraft PC va de lo mejor Y evidentemente chicos es esto algo que yo les quiero decir Minecraft PC tiene un enorme PP Desde la 1.7 hasta la 1.8 Realmente chicos porque después sacaron la 1.9 La 1.9 con los escudos Realmente los escudos molan Pero el PP de esa versión realmente a mi no me molan en lo absoluto Así que es una desventaja de Minecraft Pocket Edition chicos Y muchísimas otras personas dicen Willy pero en Minecraft PC siempre va adelantado Pocket Edition jamás se le puede asimilar Y realmente chicos es esto algo que los creo que los voy a decepcionar Pero realmente es lo que es chicos Yo no creo que jamás O bueno no creo que en las próximas actualizaciones Nos asemejemos tanto a Minecraft PC Porque realmente es demasiado complicado De que Minecraft PC sea igual a Minecraft Pocket Edition Desde que tiene loros, cristales de colores Un montón de ítems nuevos Escudos, segunda mano Una interfaz súper hermosa Realmente chicos es súper pero súper difícil De que Pocket Edition pueda reemplazar O pueda asimilarse demasiado tan a un 99% a PC de Pocket Pues realmente es esto algo un poquito complicado de verlo Chicos yo creo que muchísimas personas me tienen Bueno saben esto que es demasiado complicado verlo Pero, pero pues tampoco es demasiado imposible Así que déjenme YouTube por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuál crees que es mejor? ¿Microft P o Minecraft PC? Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!